bienvenidos de nuevo a soy ateando soy ateando soy ate oh pero wey, pero bien la 4 señores señores no olviden de seguirnos en las redes sociales como soy ateando en instagram, en tiktok no dejen de comentar, comenten, denle like también aquí suscribanse activen la campanita señores, esto es gratis eso es gratis, denle para allá, porque que imagínense, eso nos ayuda a seguir creciendo saben, denle para instagram por ahí tenemos contenido exclusivo y próximamente señores estaremos haciendo un concurso próximamente no, desde ya estamos haciendo el concurso para invitar a una persona la semana que viene para acá, cuáles son los requisitos, suscribirse a youtube estar siguiéndonos en instagram seguirnos en tiktok y comentar en los videos que dejamos por ahí, que usted quiere venir a reaccionar con nosotros y estaremos sorteándolo y le estaremos diciendo esta misma semana cuál es el ganador para venir este lunes a grabar creo, lo que creemos que es el último capítulo de audiciones de divorce vamos allá entonces con faryala faryala vamos allá bien, vamos al game eso, cálmate él me mintió no hay tierra tan hermosa como la mía no, tiene buena voz ya arrancó ahí, ahí, ahí vamos a ver que lo que es es un poquito destemplado por el unas notitas ahí se le fueron vamos a ver retomala mira anda bien pero todavía está un poquito insegurito si, está teniendo muchas cositas vamos a ver de blancas plumas dormida en las orillas de la vamos a seguir todavía siento algo que no me está haciendo click vamos a ver ¿qué pasa? de qué pareció como que ahí va letra vi como un gol de traño no sé pero hay algo como que como que no me termina de convencer al principio si estaba estaban habiendo muchas desafinaciones en cositas en los fraseos que tenía la canción y eso pero aquí no sé pola él está lejos de ser un merenguero eso es lo primero sí él se ve que no canta merengue si lo canta como que deja de cantar merengue y canta de la cosa porque siento que tu voz está como dirigida más hacia otra sí porque tienes tiene voz las intenciones de lo que él está haciendo no parece de una persona que está acostumbrada a cantar merengue merengue vamos a ver merengue va bien ahí está afinadito no, afinado está y ahí no sé no sé si es yendo medio baladeadito pero ese es su estilo vamos a dejarlo ahí y dale ahí se le viene un poquito él descontrola no es que él canta mal ni que no tiene talento no, lo canta muy bien para mí le veo un potencial duro que me gustaría escucharlo en otra canción tal vez no está teniendo una muy buena participación para hacerle nota que canta bien exacto y lo que dijo Falen también el merengue las intenciones definitivamente no son de pan merengue exacto a comenzar la pedra si que es la pedra vamos a ver explica en el público no no explícaselo tú que tú sabes no no, no lo explicas el público fiel sabe lo que son la pedra exacto déjenlo ahí en los comentarios eso va a ser muy importante para la elección eso va a ser muy importante para la elección que sepa a qué nosotros le decimos la pedra vamos a ver bonito ahí está bonito tú sí, eso ahí va bien ahí va bien eso me gustó yo creo que en otra canción le hubiese ido mejor claro principalmente que no fuera un merengue porque él tiene herramientas su metal de voz a mí me gusta las cositas que yo decía de que había algo que no me estaba llegando era definitivamente que las intenciones de él no son la de merengue y eso se siente tú sabes que yo me acabo de acordar ahora creo de donde él mismo que me que me responda si ve la reacción yo creo que yo fui jurado en un concurso de canto que él estuvo que era un concurso se llama en mi voz para cristo y yo creo que ya la participó y yo creo que ya la ganó el primer lugar yo sabía viste que te dije ahorita que el nombre me suena porque no es un nombre muy común él ganó en ese festival en mi voz para cristo y él cantó algo lírico que a mí o sea yo estaba en el jurado no pero espérate oye la historia yo estaba en el jurado y a mí no me gustó la participación del lírico que él hizo porque yo lo vi en el concurso y yo vi que él tenía recursos de canto popular que para mí era mejor el exponerlo ahí pero él quiso sorprender con eso y había unos cuantos sabes tu jurado la mayoría yo te voy a decir son jurados un poquito ya de hace un tiempito y tienen cierto tipo de mentalidad a mí no me gustó pero aún así ganó el concurso si es que él aunque yo te voy a decir una cosa es él oye mira él ya me acordé él él ok vamos allá vamos a ver vamos a seguir escuchando fallada definitivamente yo me acuerdo de canciones que él hizo muy dura así loco fue muy buena voz le hicieron esa canción el merengue hizo que no fuera su mejor interpretación creo y Fowling ahora que dijo que hasta ganó y tuvo presentaciones muy buenas eso significa que definitivamente en otro tipo de canción una balada una cosita un pop le va mejor porque como dije él tiene una buena voz para eso así es bueno fallada no fue su mejor participación nadie giró la silla más o menos no imaginaba por dónde van a venir los jurados qué tipo de cosas le van a decir los jurados y nada señores esa fue la relación de la participación de fallada aquí en Soy Gateando ¡Gracias!